Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte de Monster Boy, el reino maldito. Y nos toca enfrentarnos al jefe de la zona, cosa que va a ser extremadamente fácil, porque es un dragón de fuego que... bueno, un dragón de fuego y tengo una armadura que me hace inmune al fuego, así que no sé cómo lo veis. A ver, yo diría que no me he dejado nada en todo el volcán, así que... Si me he dejado algo ya volveré luego, muy luego. ¡Paul Drake! ¡Ven aquí! A ver, a ver, a ver... ¡Ah! Bien. ¡Anda! ¡Oh! ¡Ni-i-i-i! ¡Dale! ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena suerte! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ni-i-i! ¡Vaya, hombre! ¡Au! ¡Uy! ¡Está mazado el dragón, eh! ¡Espera! ¡Ay! ¡No tengo ni que moverme! ¡No me hace nada! ¡Ey! ¡Joder! ¡En serio! ¡Ni-i! ¡Ni-i! A ver, también si me quedo aquí... No... No me daría. ¡Ven aquí! ¿Eh? ¡Espera! El dinero es el dinero, ¿no? ¡Ey! ¡Vaya, hombre! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Ahí estamos! Bueno, venga. ¡Anda! Cubre menos de lo que recordaba. ¡Ah! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! Yo hago como si lo esquivara. ¡No sé! ¡Ni-a! ¡Y se acabó! ¡Esto, por favor! ¡Uh! ¡2900! ¡Estoy forrado! ¡Sencillito! ¡Quinto! ¡Y... no! ¡Que digo quinto! ¡Cuarto orbe! ¡Uah! ¡Somos un pedazo de dragón! ¡Has derrotado al dragón! ¡Buen trabajo, joven! Mientras luchabas con la bestia, he encontrado una sala secreta con un artefacto dentro. He decidido que debería dártelo. No aceptaré una respuesta negativa. No suena más fuerte de lo normal. Dar es más dragón. Desata los poderes de un dragón, permitiéndote volar sin descanso y instalar llamaradas devastadoras. Tal vez pueda fortalecer aún más tu nueva forma. Venga, pruébala. Concentra a ti y desata a la bestia de las leyendas que abieras en ti. Con la I o con la B también sirve. Puedo mantenerlo todo lo que quiera. ¡Ah, vale! Que tiene que ser con la I, si no esto no se termina. ¡A ti da menuda llamarada! ¡Oh! ¡Eh, qué ha sido eso! ¡Oh, no! El volcán está inestable. Va a entrar en erupción. Y casualmente nos ponen plataformas que no nos hacen nada. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Espera! Voy a ponerme, yo qué sé. Esto, al menos, ¿no? ¿Puedo envenenar los meteoritos? ¡Dios! ¡Bua! Resistiramiento de fuego. ¿Para qué quiero yo nada? ¡Tú, un pollo! ¡Hala! ¡A mí, pelícanos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Me han dado! ¡Ven aquí! ¡Buah! ¡Ah, más! ¡Toma! ¡Ah! ¡Espera! ¡Las botas! ¡Claro! Ok, ya, ¿pa' qué? ¡Por ahí, Toads! ¡No! ¡No! ¿Pero es el último? ¡Ah! ¡Pfff! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué hacerlas de menos! ¡Qué... ¡Qué mierda! Tengo veneno por algo. Vale. ¡Este, este, este! ¡No! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Maldito! ¡Ostras! ¡Que vuelve! ¡En forma de chapa! ¡Wah! ¡Bravo! ¡Y se estampa con la primera piedra! ¡Pecetitos! ¡Pecadito frito! ¡Au! ¡Sí! ¡Nos metemos bajo el agua! No lo entiendo, pero... Pero vale. Y escupo fuego bajo el agua. Porque lo valgo. ¡Vengame! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡No, no! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Vale! ¡Ay! ¡Es que es el último pez! ¡Sóltame una poción! ¡Carpa enmascarada! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué pasa si me muero contra este bicho? ¡Ahora! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Yo spameo la bola de fuego de lejos y ya está! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! ¡Es de aquí! ¡Ah, espera! ¡Pero las monedas las conservo! ¡Farming! ¡A ver, tú! ¡Pescadito loco! ¡Eso! ¡Pero que me ha faltado leches! ¡Una poti! ¡Ah, vale! ¡A ver, arriba! ¡Ahora! ¡Que me he puesto donde no era! ¡Ay! ¡No! ¡Vale! ¡Ay, que escupe pececitos! ¡Buah! ¡Me ha dado! ¡Dios puta! ¡No! ¡Ay! ¡Oye! ¡Pero ya vale, ¿no? ¡Pero el... ¡Puñetero láser! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Da! ¡Joder, me da! ¡Muere! ¡Hala! ¡Tres mil ochocientas monedas! ¡Juy! ¡Hermanito! ¡Ahora somos hermanos dragones! ¿Podríamos llamarnos Double Dragons? ¡Mejor no! ¡Double Dragons! El juego de NES ¡Cómo mola! Lo de volar seguro que es útil ¡Veamos de que eres capaz! ¡Seguro que no llegas tan alto como yo! ¿Quién no? ¡Hala! ¡Estás bien, hermano! Y aquí viene este para joder la marrana Oye, cuidado por donde vas Lo siento, chaval Aún no estás listo para esto Pronto lo entenderás ¡Confía en mí! ¡Oye, que eso es mío! ¡Pues ala! ¡Ya me ocupo! ¡Ah! Lo siento, Jin Es mucho más rápido de lo que parece No sé por dónde ha ido Si ahí solo hay nubes Y la muerte Es raro Pero sin el talismán dragón Me siento más débil ¿Será cretino ese tío? Yo tampoco estoy contento Pero deberíamos centrarnos En la tarea principal ¿Podrías subir a la torre Y hablar con Don Monchuelo? Es muy sabio Y tiene un telescopio enorme ¡Wow! Buena idea Recuperar los orbes es lo primero ¿Crees que podré llegar a lo alto De la torre Sin el talismán? Claro, no es tan alto como parece Créeme Vale Intentaré escalarla Y hablar con Don Monchuelo Hasta luego, hermanito Hermanito que nos Podría ayudar En algún momento Tirando Tirando pociones Bueno Todo ese camino de arriba Lo acabamos de ver Y el volcán está entero, espero Digo yo Pues ahora tenemos Vuelo limitado Uy Y llamaradas limitadas No puedo hacer lanzallamas Pero sigue siendo Volace fuego infinitas Así que oye Ni tan mal Eh... Espera Ahora puedo comprar Cosas Muchas de hecho Creo Bueno Esto es lo primero Receta de elixir dorado Transforma elixires normales En pociones de curación Total Vamos Que ahora las pociones Me curarán Completamente ¿Me da para todo? Sí, me da Brazalete de caballero Devuelve parte del daño De ataques físicos Incluyendo cualquier rasguño Venganza Vale Eh... Malla de caballero Una gracia armadura Digna de un caballero En valerosa misión Mejorala para protegerte Contra confusión Ya veré Eh... Lanza de caballero Abata a tus enemigos Desde un poco más lejos Con esta feroz arma Usada Usada por la guardia real Bueno Pues Mucho equipo Tiene más alcance No hay más que contar Por ahora Eh... Esto es bueno No tiene nada de especial Aún Esto... Bueno Ah, ¿que tenía esto puesto Todo el rato? No jodas Bueno Puestos a elegir Tengo todas las botas ya Bracerate me falta solo uno Y de armas Me falta una sola también A ver Así casi no tengo gemas Bueno Ataque giratorio Y moneda confusión Imán de coleccionables Nunca lo he usado Pero creo que Tiene buena pinta No sé Tenía buen alcance Pero es que El duplicador de monedas No hay quien lo supere Bueno Al mirar hacia arriba Así Bueno Uy, perdón Esto Que la vaga Es Dios Bueno Y ahora que podemos volar Podemos hacer esto Eh... Usar las lágrimas arcoiris Para revelar Eh... Regiones Un tesoro por descubrir En regiones que ya he visto O 100 de oro Por lágrima Vosotros sabréis Cómo las usáis ¿Esto qué es? Ah, bomba Ah, está a tomar poco Pues vale Pues vale Pues me toca Subir, ¿no? Venga Pfff Pfff Que corte de rollo De verdad A ver El telescopio Es para algo En algún futuro Eh... Y aquí Pues... No se puede hacer nada Hay bloques que... Bloquean Valga la redundancia Perdón 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 ¿Algo va mal? ¿Qué? ¿Pero cómo puedes confundirme Con alguien Tan sabia Anciano Como mi querido maestro? Julio Perdón 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 ¿Es por eso que está triste? Pues Sí, exactamente Mi anfisto Y sus soldados Han arrestado a mi pobre maestro Y lo han encarcelado Bueno Eso es horrible ¿Por qué haría algo así? Solo porque no quería compartir sus conocimientos Sobre los orbes sagrados ¿Qué? Creía que mi aufisto quería los orbes para ayudar a todo el mundo Pero esto es sospechoso Estoy muy preocupado por mi maestro ¿Puedes hacer algo por él? A lo mejor puedo convencer a mi aufisto de que lo libere Gracias Gracias Pues... Hay que volver a Lupia No quiero... No quiero ser el ascensor otra vez A la A porra ya A mi ascensores Yo tengo teletransporte Que mola más He visto a la guardia real llevar a un búho a la presión del castillo Pero no tenía pinta de criminal Bueno Hola Más partituras ¿Cuántas me quedan ya? Zona peligrosa Vale Cinco Bueno, está bien O sea, nadie algo Ah, vale Anda Me aufisto Necesito hablar contigo Adiós, venga Eh, definitivamente trama algo Será mejor que le siga Pues hay que ir ahí Y se va a esperar de hecho Porque ahora que tenemos al dragón Podemos hacer esto Con algo de paciencia Bien Bien Espera Un truquito Si se cambia el dragón En medio de la carga Se mantiene la misma velocidad Algo que Mola mucho Para viajar rápido Hoy va Vale No quería hacer eso Hoy Perdón Spoiler Ala, venga Armadura de placas De onice Y pavés de onice Joder Algo tendría que comprar ¿No? Bueno Esto mismo me mola No sé Una colosal barrera De metal impenetrable Refleja proyectiles Para causar graves daños Al enemigo Pavés de onice Yo compro Total Lo voy a tener que hacer Igualmente Ya está ¿No? No tengo No tengo gemas ¿No? A ver si lo tengo A ver De hecho Ahora que lo pienso Creo que puedo hacer Una cosilla Importante No es esto Pero También importa Ah Ahora Vale Ah Creo que ya puedo Terminar la playa Clavera también Sí Seguramente La pregunta Aquí Tengo que irse ahí Espero que el buebo Ese que fue capturado Este bien Pues no lo esperes Haz algo Ah Vale Que el puente Está bajado ahora Porque Antes no lo estaba Estaba Arriba Bueno Castillo de Lupia Me he metido Y no tenía que haberlo hecho Ahí Así que nada Yo voy cortando Ojalá os haya gustado El vídeo Se haya servido de algo Y nos vemos en el próximo Entrando en el castillo De Lupia ¿Os parece? Mira, mira el mapa Bueno O igual Exploro la La playa Clavera No lo sé Ya veré Chao Chau